muy buenas tardes estamos en un espacio más de para entender hoy queremos saber queremos entender que se ha hecho con cadáveres incómodos a lo largo de la historia y para hablarnos sobre esto y sobre otras muchas cosas más está con nosotros antonio zapata él es historiador y escritor de varios libros entre ellos la caída de velasco la guerra senderista hablan los otros también es profesor de la puc este antonio buenas tardes antonio que se ha hecho con cadáveres incómodos a lo largo de la historia no de no sé si nos remontamos a mussolini hitler videla no bueno primero una breve definición se trata de qué hacer con el cadáver de quienes han ejercido el poder como el caso de los tres mencionados y han acabado involucrados en miles de crímenes el caso de abimael es un poco diferente porque él nunca ejerció el poder sin embargo comparte haber cometido muchos crímenes en búsqueda del poder político entonces qué hacer con el cadáver de estas personas y los peligros evitar siempre se han dicho que son dos que se vuelva objeto de culto y que vaya mucha gente visitarnos y que sirva para la reproducción de la ideología que esa gente se practicaba y lo segundo para que sus enemigos dinamiten a atentados terroristas contra el lugar de entierro entonces lejos de contribuir estos cadáveres a pasar la página y a olvidar y emprender una nueva etapa como que siempre están reabriendo la herida y ese es el concepto no entonces qué hacer con este tipo de cadáveres incómodos yo supongo que bueno 29 años han pasado desde que cayó preso ha sido condenado a morir en prisión y el estado peruano debería pues en este largo lapso haber resuelto algo no a estas alturas te das cuenta que el último día o no ni siquiera el último día sino el día siguiente recién se están tomando decisiones creo que es una muestra pues de lo fallido que es el estado y si las democracias quieren triunfar tienen que cumplir la ley pero antonio por ejemplo con hablando de cadáveres incómodos no este por ejemplo a osama bin laden este los norteamericanos tiraron sus cenizas en algún lugar del mar no porque sacado el gobierno sacó una especie de norma de reyes no el de las farc nunca se supo quién se había llevado su cadáver videla no sé si nos puedes contar un poco algunos de estos personajes a lo largo de la historia donde acabado su cadáver un poco diferentes al de lima el no porque claro osama era bueno alguien foráneo no los eeuu es un enemigo externo en cambio este es un enemigo interno no en el caso de videla como estás preguntando la la familia fue muy consciente no de la situación que se había presentado y primero no retiró el cadáver inmediatamente estuvo negociando dónde enterrarlo tengo entendido que el pueblo donde había nacido lo rechazó tajantemente y que finalmente lo escondieron en una lápida por ahí no en un cementerio de buenos aires en las afueras de buenos aires o una lápida falsa entonces han ocultado el cadáver en realidad en el caso de videla que otros casos célebres se conocen como estaba diciendo hitler 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 hizo que lo quemen a él eva brown gebelts que había muerto con él y la familia de gebelts pero stalin parece ser que hizo buscar cuidadosamente hasta dar con los restos y finalmente calcinaron todo pero conservaron la mandíbula de hitler un hueso un diente de cada uno de los demás y todo esto está en los archivos de la ex kgb no está aún en moscú y así han habido diversas soluciones no este pues mussolini también es un caso típico en el sentido que estuvo perdido muchos años se lo robaron se lo volvieron a robar se lo dieron a unos sacerdotes los sacerdotes lo entregaron nunca se supo que hacer hasta que en determinado momento en el pueblo donde nació le hicieron un pequeño mausoleo y este es más bien el ejemplo de lo que se puede convertir lugar de peregrinaje de neofascistas entonces el ejemplo negativo digamos de un entierro controvertido y lugar de peregrinaje de gente de su ideología es el de mussolini no este y en digamos en los enfrentamientos o guerras internas más recientes no o guerrilleros o grupos independentistas no sé por ejemplo en españa los setarras están enterrados en cementerios de normales no la gente de lira también no o sea no se les ha ocultado en en el perú también no o sea los enfrentar los muertos digamos del frontón están enterrados en el fucuzana ahí hay un pequeño como pabellón de los muertos del frontón y en el caso peruano el caso más notable es el de la esposa de él pues augusta no se sabe dónde está entonces yo si algo discutiría es ese punto no como los senderistas no han entregado el cadáver de augusta y quieren ahora que les entreguen el cadáver de abimael porque no entregan el cadáver de augusta podría hacerse la la los exámenes legales los exámenes médicos correspondientes y saber pues si se suicidó como dijo abimael en ese famoso vídeo que aparece abrazando el cajón o murió en alguna otra circunstancia como han habido tantas especulaciones e incluso libros al respecto entonces el el cadáver perdido más famoso vinculado a sendero es el de la esposa de abimael de nora de la camarada nora no que según la gente la discote desapareció como que lo tienen ubicado está en un en un carro en el distrito de comas y de ahí aparentemente el cadáver no se sabe no se sabe dónde dónde está no donde estuvo o dónde está todavía no no se sabe dónde está y yo tengo entendido que estaba en un lugar intermedio y ha sido movido a un nuevo lugar pero porque la historia o sea enterrar a estos personajes donde corresponde no quiero decir en un cementerio o cremarlos y que estén en una urna no es porque no es lo habitual cuando esconder la historia tampoco te lleva a nada quiero decir no está bien puede convertirse en un lugar de peregrinaje o de culto y también un lugar no para que se sabotee no pero qué hacer con estos cuerpos qué hacer no se les puede desaparecer de la historia quiero decir están ahí claro que no no puede desaparecer ni el período histórico ni al personaje y al contrario tienes que asimilarlo tienes que hacer un esfuerzo de introspección colectivo como sociedad capturar la esencia del movimiento y superarlo y esto es complejo porque sendero es un último episodio de violencia política que hemos tenido en los 200 años de historia republicana que quizá el más atroz pero ni de lejos el último no el único ha habido en los 62 movimientos guerrilleros que fueron diferentes a los dos que hubo en los 80 luego en las décadas anteriores pues el apra no levantamientos asesinatos asesinó un presidente de la república el apra este el apra asesinó al director del comercio al director de la prensa y las represiones contra el apra atroces ejército asesinó más de mil jóvenes trujianos entonces este el perú a lo largo de su historia política de sus 200 años de vida independiente tiene n episodios n situaciones parecidas a las de sendero y entonces si tú quieres como ponerte en el plan de ojalá que esto no vuelva se trata de mirar un poquito más en profundidad porque vuelve siempre y con otros protagonistas la próxima vez que ocurra ojalá que no pero si ocurriera nuevamente yo estoy seguro que no serían los enteristas sería otro no porque nunca se ha repetido los apristas dejaron de usar la violencia luego vinieron guerrilleros más bien castristas y luego vino el maoísmo entonces nunca se ha repetido siempre han sido otros actores y yo estoy seguro que si hubiera una nueva episodio de violencia política en el perú pues los actores no serían los enteristas serían otros pero las causas serían las mismas claro pero por ejemplo trasladémonos por ejemplo a españa con franco con francisco franco con el dictador él muere en el poder no entonces es enterrado en el valle de los caídos así como un una especie de mega mausoleo no este y recientemente un gobierno democrático con una sociedad democrática han han exigido que los restos sean sacados de ahí por ejemplo no sea estos cadáveres parece que nunca descansan sea creyente uno no no si hay algo de eso y también en españa pues este la derecha y la extrema derecha de box está al alza y quien sabe en el futuro regrese al valle de los caídos nunca se sabe pero lo que sí es claro es que este tipo de personas este tipo de cadáveres lo que has dicho nunca están tranquilos y les esperan varios viajes así como mussolini no estuve aquí allá por fin ha encontrado un sitio yo creo que franco en una de esas no ha encontrado aún su sitio definitivo evita también no el cadáver de evita también fue de aquí para allá y de allá para aquí no el de evita y he visto que el de oliver cronwell en inglaterra en el siglo 17 después de muerto perdón perdón la incultura pero seguramente habrá gente como yo que no sabemos que no sabe quién es oliver cronwell si nos lo puede explicar por favor en el siglo 17 dirigió la revolución inglesa le cortó la cabeza a un rey gobernó unos años que fueron como 20 al cabo de los cuales este que fueron republicanos con parlamento al pero al cabo de los cuales regresaron los reyes otra otra dinastía pero el nuevo rey que regresó este desenterró el cadáver de oliver cronwell y lo sometió a una serie de dejaciones lo colgó en fin de tal manera pues que si estos cadáveres de gente comprometida y que se resultan incómodos para el poder político tienen un destino pues nunca nunca descansan en paz pero no sólo para el poder político sino que parece que para las para muchas sociedades no que no encajan qué hacer con ellos no es paradójico político y para la sociedad no para ambos claro pero es paradójico que mucha gente quiere que mueran y cuando mueren no se sabe qué hacer con su cadáver lo mejor es haber tomado una decisión antemano y acá en el perú hemos tenido 29 años para hacerlo y en un ejemplo clásico de dejadez peruana pues al día siguiente tenemos media hora para resolver grandes peleas y sin que quede clara la autoridad que debe tomar la decisión ayer he visto ministros de estado que querían pasar por encima del fiscal hoy día he visto congresistas que querían pasar por encima del fiscal y todo eso pues da la idea de que las cosas se hacen con tardanza y sin precisión de responsabilidades y aprovechando que lo tenemos en este para entender de epicentro y que uno de sus libros es la guerra senderista hablan los otros en ese libro usted da a conocer pasajes de la vida de elena y parraguirre que no se sabía no y nos presenta a una elena y parraguirre pues de carne y huesa obviamente pero aún elena y parraguirre incluso contradictoria también no elena y parraguirre es la sucesora natural en el partido también es cierto que muchos senderistas parece que no son helenistas no pero a priori ella es la 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 sucesora como después del libro y todo lo que investigamos Y todo lo que habló, incluso con ella. ¿Cómo nos contaría que es Elena Iparrali? Bueno, primero sobre este punto de la sucesora. No lo creo, la verdad, en el sentido que tengo la impresión, ¿no? Cuando iba a conversar con ella, hace ya bastantes años, unos 10 años que fui a conversar con ella. Fui durante dos años aproximadamente, pero hace 10 que ya dejé. Bueno, me dio la impresión de que ellos, ellas, los que estaban en la cárcel, condenados a muerte, tenían claro que se estaban desligando de la realidad política peruana o estaban desligados, no tenían cómo seguirla. Entonces eran como viejos consejeros, ¿no? Y que eran visitados por mensajeros que llevaban sus opiniones. Pero que el movimiento, lo que quedaba, ¿no? Estos organismos generados, tipo Movadef y otros, ¿no? En los cuales han tratado de incursionar, tenían como direcciones propias, ¿no? No es que obedecieran órdenes de una dirección que estaba en la cárcel. No tenía la gente en la cárcel las condiciones para seguir, ¿no? La situación política y poder dirigir un partido desde dentro. Entonces, no creo que sea la sucesora. Será, en ese sentido, de la figura mítica más importante que les queda viva, pero no alguien que está en el día a día manejando un partido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, encontré una señora que era de clase media, de una familia que había tenido éxito, que había ascendido económicamente, y que ella había tenido una vida adolescente, familiar, bastante grata, sin grandes conflictos. Normal, digamos. Y que luego se había radicalizado en la universidad y había abrazado este culto, este pequeño grupo, ¿no? David Mayel Guzmán, que en los años 70 se dedica a prepararse para la guerra. Luego, sobre su experiencia ya en la guerra, me parece que ella era una persona que no estaba dispuesta a ceder. Y yo conversaba con ella en plan de que me cuente su verdad, no en plan de contradecirle, de pelearla. Claro, de cuestionarla. No, no, no. Si no, cuéntame cómo fue. Como yo conocía, ¿no? Pero y esta resolución, y este congreso, y este asesinato, cómo lo vieron, ¿no? Entonces, pero le iba como conversando, ¿no? Para que me vaya soltando. Y lo logré. Conversábamos de buen talante, yo sabía bastante, y ella me contaba mucho más. Y bueno, este, me dio la impresión, ¿sabes qué? Que estas personas que saben que van a morir en prisión, para mantenerse durante los años que les quedan, tienen que reafirmarse en sus convicciones. Hicimos bien. Hicimos bien y ya la historia nos reconocerá. Porque en el momento que se quiebren, y empiezan a, hicimos mal, metimos la pata, ahí se desesperan. Y entonces ella sabía que no debía desesperarse. Y para conservarse firme, entonces era la idea que en 200 años, el Perú la recordaría como a Micaela Bastida, como la esposa de Tupac Amar. Y que eso vendría con el paso de los años, y que ella estaba satisfecha con lo que había hecho en la vida. Punto. Y de la posible muerte de Abimael, porque se les veía como un todo, ¿no? A ellos dos, ¿no? O sea, eran como un... Sí, ella estaba muy preocupada siempre por la salud de él, tratando de saber, mandándole regalitos. Le mandaba loncheras. Hacía que los abogados, que tenían derecho a ir de una cárcel a otra, vinieran el día tal. Y ella había preparado una serie de platillos, que los ponía en tuppers, y el abogado se los llevaba a la otra cárcel al día siguiente, y se los entregaba a Abimael para que tuviera. Entonces, hacía un seguimiento de la vida de él, de las medias que tenía, le mandaba regalitos. En fin, estaba bajo cuidado. Y yo creo que lo que ella quería, en realidad, era cuidarlo hasta la muerte. De hecho, fueron la única pareja que en el sistema carcelario peruano vivía junta durante toda la época de Fujimoria. Fujimoria a través de Montesinos. Eso es lo que negoció con ellos, que vivieran como pareja en el penal. Claro, en la base naval. Y ellos han separado después que cayó Fujimori. También quería aprovechar para preguntarle sobre este concepto de guerra interna, que a mucha gente se le atraganta a la hora de decirlo. No sé por qué. Entiendo que el problema con la historia es la interpretación que ofrece de la historia. Y que en esa interpretación se juega el posicionamiento político frente a los hechos del ayer. Y también entiendo que esa interpretación se condensa en ciertas palabras. Se vuelve un debate semántico porque hay palabritas que reflejan una u otra postura. Estamos un poco en esto, ¿no? Pero, por lo menos, mi interpretación es que sí hubo una guerra interna, porque son los hechos, ¿no? Hubo una guerra y no fue contra un país externo. Entonces, calza exactamente dentro de los hechos. Ahora, en esa guerra interna, los actores de la guerra usaron extensamente el terrorismo. Entonces, no veo que conceptualmente sean términos totalmente antitéticos, ¿no? No es como blanco y negro, ¿no? En una guerra interna puede haber actos enormes de terrorismo. Ese fue el caso. ¿Dónde cree que va a terminar el cadáver de Abimael Guzmán? Porque no se trata de enterrar el cadáver. Se trata de, en todo caso, no sé si enterrar la ideología, pero al menos combatirla. Porque la ideología sigue viva en unos cuantos, ¿cierto? Bueno, claro, pero quisiera decir yo, ¿no?, que hay bastante trabajo al respecto a Sendero. No ha sido un tema que se haya ocultado. Mira, primero hay el monumental trabajo de la CBR, que es como un piso básico. Luego, el Ejército publicó un libro de historia de su participación en la guerra contra el terrorismo. Libro del Ejército bastante bueno, hechos de paso. Luego, la Marina, si bien es cierto que no ha publicado un libro, un importante historiador marino, Jorge Ortiz, ha hecho un libro al respecto, que es como la visión oficiosa de la Marina. Y también la policía, Benedicto Jiménez, ha publicado dos tomos sobre el GEIN, la DIRCOTE, Sendero, el MRTA. Entonces, las instituciones, las personas principales involucradas han hecho su aporte. Polay ha escrito memorias, Abimael y Eleni Parrairre también han escrito, no unas memorias completas, pero han escrito algo. Entonces, materiales de los protagonistas, ahí están, no ha habido silencio. Y hablando ya de historiadores, politólogos, científicos sociales, literatos, hay una inmensa cantidad de cosas, ¿no? De todas las posiciones, gente más de izquierda, gente más de derecha, de todas las posiciones. Entonces, es un tema, por no mencionar tesis universitarias, cientos de tesis universitarias al respecto, de una y otra cosa. Entonces, es un tema que ha sido bien trajinado. Lo que es trágico es que es entre un grupo, ¿no? Y que la opinión pública, la mayoría de la ciudadanía, como que hay una interferencia, ¿no? Entre lo que sabe un grupo y lo que ha llegado a la gran ciudadanía. Pero no es un tema sobre el cual haya habido silencio. Ah, no, claro que no, pero es un tema que todavía no logramos digerir, ¿no? Es que ese tipo de temas se digieren con el paso del tiempo, ¿no? Cuando pasan las generaciones y se digieren, o sea, por ejemplo, piensa en Alemania, ¿cuándo han digerido a Hitler? Cuando murieron los últimos que lo conocieron. Y entonces, las siguientes generaciones, y es un tema de historia, ¿no? Pero mientras están presentes, los vivos, los muertos, mató a mi hermano, mató a mi primo, o yo colaboré con su captura, o yo me posicioné con el partido que estaba en el poder en ese momento, y tengo que sacar rédito político, mientras esto todavía esté en el candelero, no terminará de pasar, ¿no? Es solo el tiempo el que lo logrará. ¿Algo más que le gustaría decirnos sobre estos cadáveres incómodos y la vida de esta gente? Que tengo gran curiosidad por saber qué pasó con Augusta Latorre, y que creo que es el momento para preguntarle a los enteristas, ¿dónde está el cadáver de Augusta? Muy bien. Pues, no sé, a ver si alguien lo ve y nos dice, nos da alguna noticia. De la camarada Nora, ¿cierto? Sí. Aunque yo no creo que nunca se encuentre su cadáver, ¿cierto? ¿Usted cree que sí? Bueno, espero que sí, porque se ha especulado tanto, incluso ha habido un último libro, ¿no? En que eso es una historia como de celos, de lo que ocurrió en la cúpula de Sendero. Claro, el triángulo amoroso, ¿no? Yo no lo creo para nada, pero sí me parece que es uno de los temas de, hablando de cadáveres incómodos, en este caso es un cadáver incómodo para Abimael. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Para Entender, y esperamos volver a conversar con usted, pues cuando a usted le apetezca. Al contrario, cuando tú me invites. Muchas gracias. Muchas gracias.